El jardín Bagan Bagan El jardín está floreciendo. Bagan y pul, futeche Bagan y pul, la flor Full Full Los perfumes de flores Fuller Parfume Fuller Parfume Césped Ghaas Ghaas La hierba crece Ghaas Gaujai Ghaas Gaujai El desnudo Nogno Nogno El desnudo revela Nogno Prokash Kore Nogno Prokash Kore La ropa Push up Push up Ropa vestidos Pushaqir Pushak Pushaqir Pushak El abrigo Coat Coat El abrigo calienta Coat Gorom Hoi Coat Gorom Hoi El sombrero Tupi Tupi El sombrero Tupi Tupi La mano La mano Hat La mano tiembla Hat Chepe dhare Hat Chepe dhare El dedo Angul 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 Los dedos apuntan Angul nirdish kare Angul nirdish kare El ojo Chok Chok El ojo B Chok De khe Chok De khe La oreja Kaan Kaan El oído oye Kaan shunte pae Kaan shunte pae Nariz Naak Naak La nariz respira Naak shash nae Naak shash nae La boca Mook Mook La boca sabe Mook Shad lage Mook Shad lage La lengua Bha sha Bha sha La lengua sabe Jihubhashad pae Jihubhashad pae El diente Dát Dát Los dientes se están masticando Dát chibatse Dát chibatse Dát chibatse Pescado Máach 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 El pez nada Máach shatar kaate Máach shatar kaate El pájaro El pájaro Paki 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 El pájaro está volando Paki urche Paki urche El mar Shomudro 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 El mar Ondula Shagor Uttal Shagor Uttal El río El río Nodí 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 El río Fluye Nodí Bue Jachse Nodí Bue Jachse El lago Hrod Hrod El lago Brilla Lek Chok Chok Kord Xe El reloj De pulsera Ghori Ghori El reloj Indica Ghori Ghori Ingit Kare Ghori Ingit Kare El Kuchillo Churi T Churi T El Kuchillo Korta Churi Kete Daya Churi Kete Daya El Tenedor Kata Kata El Tenedor Muerde Kata Pricks Kata Pricks La Cuchara Chamuch Chamuch La Cuchara Se Revuelve Chamuch Nara Daya Chamuch Nara Daya El Vaso Glas 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 El vaso contiene Glas Dharun Kore Glas Dharun Kore T T Mat T T T